marvin está peleando con la nora porque la porque le llamó a la carnaval venite marcos nora hablale tú hablale tú decirle a la nora que se baje tú decirle a la nora que se baje marvin pero vos aquí le estás llamando pues aquí le estás llamando me llamaron a vos llamastes me llamó a la carina ahorita que se viera a san lorenzo y que ahí quiere hablar con ella ya lo viste yo bien dije que él estaba llamando es que con ella no te puedes juntar marvin que te van a meter preso ya no vas a salir ya pues no entendés mira la nora está llorando mira y la nora no anda tomada ni nada de eso tus hermanas y tu mamá te van a querer bien ver el bien marvin nunca te van a querer ver el mal we mira la nora ahorita quién sabe si se echó hasta de enemigo a tacha ya no van a hablarse ya sea así como se hablaban tener como que una comunicación calidad como se hablaban tener como que una comunicación calidad diciéndole que yo me voy a comprometer a darle los cinco mil quetzales de él ay mi amor que es que te voy a esperar esa nora eso mejor esta bebida que con ese y la gran puta y que te meta preso a mi que me importa puta 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 yo no me voy a ir peleando yo con un hombre por una pinche madre que no entender que puta te pasa te da cuenta te da cuenta te da cuenta te da cuenta a la misma maquillada si yo soy mujer son de los virus te quiero que sea que no se pierdan la mamá no estas pendejas esta hablando con la carina hablando con la carina pero tu mamá así tu mamá mi mamá está hablando con la cadena mi mamá la parte de tu mamá no oye su mamá no oye bien sabe ahí pues habrá más billón lo que es que ya se quieren ver el viento mamá yo si no dios y no y con quien está hablando pues está hablando por teléfono es que la nora se desmaya no te la acerque a marvin no te la acerque no te pongas así nada vos sabés que marvin no te la acerque a marvin por dios no dijiste que no vas a llevar a la mujer esa mujer te quiere matarte a la perga hombre hasta el caso marvin por la verdad puta pero no estoy yendo allá estoy yendo ya la puta traesle agua en el chorro hay agua no puede enojarse en el coche no la hace la madre echándose la mano del enojo por eso está arrojando amigo mira ya se va a ir ya yendo a decirle a ninfo que se vaya con su mamá decirle que quedan lo que pasa es que como estaban alegando y por lo de la moto como tacha le vendió unas piezas ya la moto porque no mira el dinero que marvin le debe a él entonces la nora vino ella se puso a alegar con tacha y le dijo que le iba a dar el dinero ella a él y él iba a tener la moto y vino marvin este por unas cosas verdad porque la moto la perdió porque tuvo problemas con su expareja porque lo zampo al bote y pagó una multa de cinco mil que sale y ya a dos horas estuvo que lo llevaran a la granja de la granja de canada marvin no se acuerda que a dos horas sube la granja que lo llevara qué quiere la carina el número de la cindy yo lo tengo marvin acorde yo que le dijeron todavía sámpale una buena y usted no le hizo nada no apagar la moto kelvin va a apagar la moto doña betty dígale que no se acuerda que a dos horas estuvo que se fuera por la granja de canada y esa granja de canada ah que más pingo ya le dijeron que iba a estar pingando a esa mujer ya le dijeron puta madre no puede pegar ay no por dios bendito de veras puta es mejor yo mire mire que puta madre pero esa le dijo a la nora a doña betty solo salga mamá y le zampo van afuera verguía y doña betty no le pegó y doña betty no le pegó y doña betty no le pegó y 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 porque sé que se acuerda el que la tercera ya no sale ya va a ir y y ya la tercera creo que son como 25 mil los que tiene que pagar 25 mil creo que y 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